Hola, muy buenos días. Qué gusto de tener caras nuevas hoy. No me alcancé a levantar. Ay, Juanita. Bueno, no, no. Les pido por favor silenciar sus micrófonos para comenzar esta charla. Qué bueno ver caras nuevas. Muy bienvenidas. Vamos a ir incorporando gente a medida que transcurre la charla. Bueno, Jessy, tú me ayudas a ir incorporando ahí también y a poner en silencio. Lo agradezco. Y, bueno, muy buenos días a todas. Qué rico que tenerlas acá. Gracias por acompañarnos, por comprometerse ahí a todas nuestras actividades. Bueno, algunas ya conocen a Sandra y nosotros tuvimos el placer de conocerla años atrás a través de su página web. Una página muy interesante que se las recomendamos de todas maneras, Mujeres en la Historia. Ahí ella entrega sus conocimientos sobre las grandes mujeres que han hecho historia a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Pues, Sandra vive en Barcelona, por eso es la hora de este taller. Tenemos seis horas de diferencia. Ella es escritora y periodista española. Primero que nada, les recomiendo entonces conocer su página web, Mujeres en la Historia. Y les cuento que contactamos a Sandra en el verano para que ella nos acompañara en una charla sobre el rol de la mujer en la historia de la humanidad. Para celebrar el Día de la mujer. Esa charla también está disponible para las que no nos acompañaron. Muy interesante. Es una charla que está disponible en la página de Vitacura Cultura. Y, bueno, quisimos continuar con este ciclo de charlas. Entonces invitamos a Sandra hoy día para esta sobre la historia de la mujer en el arte. Y vamos a hacer dos charlas más. Entonces, las próximas son, inmediatamente se las digo, para que vayan preparándose y guardando esas fechas. El lunes 24 de mayo vamos a hablar sobre las mujeres viajeras, emprendedoras que se lanzaron por tierra, mar o aire a explorar el mundo. Y el lunes 21 de junio, Mujeres en la Ciencia, que rompieron el importante techo de cristal de un mundo mayoritariamente masculino. Bueno, entonces hoy el arte es el protagonista. Sandra, muy buenos días para nosotros. Buenas tardes para ti. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes a vosotras. Sandra, bueno, hoy día tenemos un grupo de mujeres que nos acompañan en esta charla. Y quisieran, bueno, hay algunas que también son artistas, yo sé que hay algunas que pintan maravillosamente bien. Así que seguramente van a haber después preguntas para ti. Así es que si quieres das inicio a tu charla. Tú eres dueña de casa ahora. Pues venga, empezamos. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues empezamos esta charla sobre las mujeres en la historia del arte. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues empezamos por esta preciosa imagen que estuve pensando en qué pintora poner en la portada. Y resulta que es que hay muchas. A priori podemos pensar que hay dos o tres, a lo sumo diez. Todo el mundo conoce a Frida Kahlo, todo el mundo conoce a Eleonora Carrington. Algunas muy concretas, pero hay muchísimas otras mujeres. Este cuadro en concreto recrea una maravillosa academia de París que se llamaba la Academia Julián. donde en el siglo XIX todas estas mujeres decidieron que sí, que querían pintar, pero no solo como un adorno. Ahora veremos por qué pintaban las mujeres y por qué no las dejaron pintar. Ellas querían aprender con las mismas técnicas y con las mismas oportunidades que los hombres. Porque las mujeres, sus manos, su talento, su genio, era exactamente el mismo que el de muchos hombres que sí que han pasado a la historia y que sí tienen grandes reconocimientos en el mundo del arte. Mujeres artistas, ¿existieron? Si buscamos a las mujeres en los libros de arte, en los museos, ¿dónde las encontramos principalmente? Seguro que todas me contestaríais lo mismo. Las encontramos en los cuadros. Pero, ¿las encontramos como pintoras o como escultoras? Pues la verdad es que no. La verdad es que a pesar de que cada vez hay muchas más exposiciones retrospectivas y salas que se preparan en algunas grandes pinacotecas dedicadas a ellas, la verdad es que son muy pocas. ¿Por qué son muy pocas las mujeres que están presentes en el mundo del arte? Porque se les negó el acceso a las principales academias. Esta Academia Julien, como he dicho antes, es del siglo XIX. Antes del siglo XIX, muy pocas mujeres pudieron aprender de manera normativa. Pudieron aprender todas las técnicas, pudieron trabajar con todos los modelos, con todas las posibilidades, como he dicho antes, que tenían los hombres. Y por otro lado, los escasos nombres propios que se conocen se han relegado de manera sistemática de los manuales y de las grandes pinacotecas. Es curioso, como veremos más adelante, que hay muchas mujeres que en vida vivieron de su arte, vivieron de su genio, de su talento. De hecho, pudieron sobrevivir, subsistir, ganar un salario con sus retratos, sobre todo, que los grandes clientes, desde papas, reyes, hasta grandes aristócratas, les pedían y les reclamaban desde cualquier punto de otros países. Y cuando morían, sus nombres no se incorporaban en los libros de historia del arte. A lo mejor alguna tenía alguna nota, pero es curioso ver cómo han sido de manera sistemática relegadas, han sido apartadas de todos estos manuales. Cuando es curioso que a mí me pasa ahora que cuando intento recordar cuando en el colegio nos hablaban de la historia del arte, pues evidentemente nos hablaban de Leonardo da Vinci, nos hablaban de Miguel Ángel, de Rafael, de los grandes del Renacimiento, sobre todo de Caravaggio en el barroco, pero no nos hablaban de ninguna mujer. Y ellas también estuvieron en todos esos momentos grandes de la historia, como veremos a continuación. ¿Qué era el arte para las mujeres? El arte para las mujeres solo tenía dos opciones, o ser musas o ser aficionadas. El arte podía ser simplemente un mero... No me sale la palabra, disculpad. Como un avalorio. Era algo que las hacía más hermosas. Las musas, como todos nos podemos imaginar, cuando vamos por un museo como el Prado, un museo como el Louvre, grandes museos del mundo, las mujeres aparecen como grandes musas. La Venus del Espejo, la Venus de Milo, esta gran mujer que os he puesto aquí, Elizabeth Sidal, que fue una de las grandes musas del movimiento pre-Rafaelita, pero poco más. En cambio, hubo muchas de estas musas que también quisieron crear. Ella misma, Elizabeth Sidal, fue poeta y fue pintora, pero ¿cómo se la reconoce? ¿Por qué se la conoce? Se la conoce porque fue una gran musa. La Simonetta Vespucci, por ejemplo, la gran musa de Sandro Botticelli, la recordaréis si pensáis en el nacimiento de Venus, o en la primavera, ella fue la gran inspiración del maestro. Luego hubo otra opción para las mujeres, y es que fueran bonitas, igual que la belleza la tenían en sus rostros, la tenían en sus vestidos, la tenían en sus talentos domésticos, como podía ser el hecho de bordar bien, o el hecho de hacer alguna manualidad bonita, pintar en alguna porcelana bonita y lujosa, pues también se las dejaba que pintaran. Pero no más. O sea, una mujer, si pintaba, era porque tenía que rellenar su tiempo de ocio, sobre todo las mujeres burguesas, obviamente, pero no podían salir de allí. De hecho, es curioso que cuando poco a poco se las dejó empezar a pintar, no se las dejaba pintar en exteriores. Por supuesto, no se les dejaban pintar desnudos. Era un género totalmente vetado. De hecho, se definirán géneros pictóricos específicos o típicos que solo podían pintar las mujeres, como por ejemplo los bodegones o los paisajes, porque en estos tipos de cuadros no habían figuras humanas. Os he puesto aquí el caso de Marí Braquemón, que es una historia realmente muy triste. Sandra, ¿te dejamos de escuchar? Creo que se cerró tu micrófono. ¿Me oís ahora? Ahí sí, sí. Disculpad. Te escuchamos solamente hasta que fue una historia muy triste. Vale. ¿Volvéis a ver la presentación? Sí, la vemos. Vale, disculpad. Pues como decía, fue una historia muy triste porque Marí iba a ser una gran pintora. De hecho, los pocos cuadros que se conocen de ella así lo demuestran. Pero cuando se casó con otro artista, que no era tan talentoso como ella, en vez de potenciar su talento, la relegó, le quitó toda posibilidad de crear. Y ella, después de luchar durante un tiempo y de reivindicar su derecho a ser un artista con nombre propio, tiró la pitoalla, en este caso tiró los pinceles, y tristemente se perdió el talento artístico de una mujer que, por desgracia, seguramente no fue la única. Así que, a partir de aquí, visto que las mujeres no lo tuvieron demasiado fácil, vamos a hacer un rápido recorrido por la historia, por la historia del arte, para demostrar que, si las mujeres hubieran tenido más oportunidades, muchas más hubieran copado los museos y los libros de arte. Empezamos en la prehistoria, madre mía, en la prehistoria. En aquella época, pues todos sabemos que se crearon las primeras muestras de expresión artística del ser humano, los grandes bisontes, las grandes escenas de caza, estas manos misteriosas que aparecen en muchos lugares del planeta y que no sabemos muy bien que representan. Bueno, pues, recientes estudios están demostrando que, concretamente, estas manos fueron pintadas por mujeres y que muchas de las pinturas rupestres no tenían por qué ser pintadas por hombres, que ellas, como vemos en esta preciosa ilustración, también podrían haber sido las autoras. Es curioso que todos, incluida yo, de manera automática, cuando pensamos en las pinturas rupestres, nos imaginamos a un hombre del neolítico o a un hombre del paleolítico. No nos imaginamos a una mujer raspando o tintando la roca para definir estas primeras pinturas de la historia de la humanidad. Nos imaginamos a un hombre. Bueno, pues, sin relegar ahora el hecho de que ellos pintaran, sí que es verdad que cada vez se está demostrando de manera científica que ellas también fueron autoras ya en la época prehistórica. En la antigüedad, toda la época de Grecia y de Roma, hay un gran vacío en lo que se conoce como la historia del arte. En el caso de las mujeres, hay muy pocos nombres femeninos, de hecho, estos poquitos que os he apuntado aquí y que Plinio el Viejo las nombra en sus obras, artistas como Olimpia, Timarete o Calipso, de las que, bueno, él las cita, pero no tenemos ni, no nos ha quedado su obra pictórica o escultórica o relieves o lo que fuera que ellas hicieran. Este cuadro que os he puesto aquí recrea la bonita historia de una mujer mítica que se conoce como Cora of Sition. Esta mujer fue hija de un hombre que se supone que también era pintor y si os fijáis, esta muchacha, como se ve en este cuadro neoclásico, está con un pincel dibujando la silueta de su amado en la pared. Esto es lo que, según de nuevo, Plinio el Viejo hizo Cora y según esta historia a ella se la considera como la primera mujer artista de la historia. Pero como veis, no dejan de ser historias míticas que no nos devuelven nombres reales ni obras reales. Así que tenemos que dar un importante salto en la historia hasta la Edad Media y tenemos que adentrarnos sobre todo en los maravillosos monasterios de la Europa medieval. En la Europa medieval muchos o la gran mayoría de monasterios tenían una parte que se llamaban los escriptorium en los que monjes y monjas copiaban miles y miles de manuscritos a lo largo y ancho del viejo continente. La gran mayoría de estos manuscritos no estaban firmados. Las iluminaciones como se las llamaban, las imágenes con las que decoraban estos grandes manuscritos medievales no estaban firmados porque en la Edad Media el artista no era lo importante. El artista daba su arte a Dios y él no tenía por qué ser importante. Bueno, pues curiosamente tenemos estos tres fantásticos ejemplos que nos demuestran que las mujeres también estaban en estos escriptorium pintando copiando estas reales obras de arte de la Edad Media. La primera de ellas la encontramos en España. Es una mujer que se conoce como En de Pindrix, otros las llaman simplemente En, es el nombre que se ha encontrado en una de las copias del Beato de Líbana. El Beato de Líbana es uno de los manuscritos más importantes de la historia medieval española. Pues una copia que se guarda en Girona en una ciudad al noreste de España hay una copia de este manuscrito en el cual aparece las iluminaciones firmadas con esta frase En de Pindrix pintora y sierva de Dios eméritus sacerdote. Tanto En de Pindrix como eméritus se supone que fueron los dos autores de estas iluminaciones y curiosamente no se sabe muy bien por qué ellos sí que decidieron firmar las iluminaciones del Beato de Líbana. Lo hicieron demostrando hay autores que creen que En de Pindrix era una personalidad importante en el monasterio donde realizó estas iluminaciones y por eso ella consideró que tenía que firmarlos. El segundo caso es divertidísimo porque si os fijáis es una muchacha una monja jovencita que está como columpiándose en una C bueno aquí no se ve muy bien pero es una C enorme estas letras capitales que se creaban en los manuscritos medievales y en sus hombros no sé si lo veis muy bien pero pone Claricia Clar en un lado iricia en otro bueno pues se supone dicen que esta joven era una monja que vivía en un monasterio alemán y que bueno pues como se cree que decían muchas otras pues copiaban manuscritos pues ella no solo firma con su nombre sino que se autorretrata y se autorretrata de esta manera tan absolutamente preciosa otro caso más serio pero que también es un autorretrato es el de Buda otra monja alemana del siglo XII que escribió este texto que está en latín y que yo os he traducido aquí que pone Buda pecadora escribió e iluminó este libro esta frase que ella misma con su mano agarra mientras que con la otra levanta la mano como señal de humildad a mí me parecen estos tres ejemplos me parecen absolutamente preciosos porque demuestran que las mujeres también estuvieron en los escriptorios aunque normalmente en el cine en el teatro en la literatura siempre se nos recrean estos grandes monasterios europeos en los que los hombres hacen las grandes creaciones estos grandes manuscritos bueno pues ya en aquella época las mujeres también demostraron que tenían talento para el arte de la edad media no nos podemos olvidar de Hildegarda de Wingen una gran abadesa que creo que en la anterior charla también os hablé de ella una mujer que fue científica fue compositora fue lingüística mística y entre todas sus obras no solo escribió manuscritos sobre ciencia sobre mística sobre música y sobre tantas otras cosas sino que sobre todo sus manuscritos místicos los iluminó con estas extrañas figuras estas figuras si leemos los textos sobre todo de sus obras más místicas ella misma los describe son las visiones que ella tenía del universo las visiones que ella tenía de Dios si os fijáis en la de la derecha que hay un hombre metido en un círculo muchos historiadores consideran que es una figura que recuerda muchísimo al hombre de Viturubio de Leonardo da Vinci que lo pintó bastantes siglos después y si os fijáis abajo en un rinconcito aparece ella misma que está mirando su propia creación con dos tablillas delante es decir nos está enseñando cómo ella misma está iluminando sus propias obras también en la edad media encontramos alguna escultora como Sabine von Steinbach de la cual se conoce también muy pocos datos se sabe que esculpió algunas esculturas de algunas catedrales europeas pero no se tiene más datos de ella y la única referencia de arte laico fuera de los muros de los monasterios son las que tenemos en las obras de Cristina de Pizán que también os hablé de ella en la anterior charla este cuadro esta imagen esta iluminación que veis a dos mujeres construir un muro estas dos mujeres están construyendo el muro de la ciudad de las damas nombre que daba título a su obra considerada como el primer texto feminista de la historia una ciudad en la cual las mujeres podrían conseguir todos sus derechos bueno pues se cree que Cristina de Pizán no solo escribió su libro sino que lo editó y contrató a varias iluminadoras de hecho a una la cita en su propio texto para completar el texto de la ciudad de las damas nos vamos a la época del renacimiento bueno el renacimiento yo creo que es la época artística por antonomasia quienes nos gusta el arte es la época más maravillosa yo que tengo la suerte de tener aquí al ladito Italia he estado en varias ocasiones en Florencia en Roma y la verdad es que bueno te sientes muy pequeñito cuando ves las grandes obras de los nombres que os citaban desde Leonardo da Vinci o el David de Miguel Ángel son obras realmente excepcionales por desgracia el renacimiento no fue una época en la cual las mujeres tuvieron grandes oportunidades de hecho aquí empiezan a aparecer como os comento algunas mujeres artísticas artistas que consiguen convertir su talento en profesión y que Antonio Basari que es uno de los principales historiadores del arte y que es uno de los primeros que compila a los grandes artistas del renacimiento empieza a citar algunas de ellas aquí os he puesto os quiero hablar de algunas que fueron las que pudieron despuntar un poquito principalmente las mujeres que pudieron llegar a cierta notoriedad fue por una carambola del destino una unión entre su talento y que tuvieron la suerte de nacer en una familia en la cual había otros artistas es el caso de Lavinia Fontana que aprendió en el taller de su padre que también era pintor Prospero Fontana y llegó a tener tal talento que fue escogida pintora de la corte del papa Clemente VIII en este caso es un caso muy bonito y muy excepcional porque como os digo aquí ella a diferencia del caso que conocíamos antes de Marie Braquemont ella sí que pudo dedicarse al arte tuvo 11 hijos que se que los cuidó su marido mientras que ella podía seguir pintando obras tan bonitas como este autorretrato que se ha puesto aquí en el cual ella misma no sólo se presenta al público como una gran pintora sino que también conoce el arte de la música porque la vemos aquí tocando un clavecín estas son dos obras de Lavinia que como veis son preciosas la gran mayoría de temáticas de aquella época de estas mujeres como veis serán retratos y obras religiosas recordemos que el renacimiento se entroncará muy rápidamente con la época de la reforma luterana que tendrá su contraposición en la contrarreforma católica el concilio de Trento y esto hará que buena parte de la de la obra artística de aquella época tanto de finales del renacimiento como de ya del barroco esté al servicio del papa al servicio de la iglesia católica y muchos artistas tanto hombres como mujeres pues utilizarán su arte para recrear buena parte de la de la historia sagrada Sofonis Van Guisola no sé si la conocéis pero es la la pintora más conocida del renacimiento esta pintora curiosamente no nació en una familia de pintores pero su padre sí que supo vio que tanto ella como sus hermanas tenían un talento excepcional para la pintura y no tuvo ningún problema en darle la oportunidad de desarrollar su talento este caso es muy bonito porque Sofonis es italiana pero tal fue su fama que empezó a recibir encargos de grandes hombres italianos y su fama llegó hasta la corte de Felipe II donde ella llegó primero como dama de compañía de la tercera esposa del rey de Isabel de Valois se hicieron grandes amigas y terminó siendo pintora de cámara de hecho es curioso porque yo recuerdo de pequeña haber estado en el Museo del Prado donde hay varias salas que se les conoce como las salas de los Austrias que hay grandes retratos de los principales miembros de la casa de Habsburgo española como este cuadro que veis aquí de Felipe II y yo recuerdo perfectamente ver en las cartelas de estos cuadros que el autor concretamente de este era Sánchez Coello que era el principal pintor de cámara de Felipe II años después se ha demostrado que tanto este como muchos otros cuadros atribuidos a Sánchez Coello y a otros pintores de cámara de la corte de Felipe II fueron pintados por Sofonisba es curioso que fuera una mujer a la que se le negara la identidad y la autoría de sus obras seguramente me atrevo a pensar que nadie se podía pensar que una mujer que el talento femenino fuera capaz de crear obras tan bonitas como estas como estas este retrato de Felipe II como los de sus hijas Isabel Clara Eugenia y Catarina Micaela hay muchísimos cuadros no se ha podido poner todos aquí porque entonces no acabaríamos nunca pero todos estos cuadros son cuadros absolutamente preciosos y absolutamente realistas porque realmente aquí estamos viendo el rostro de Felipe II con un realismo abrumador el otro cuadro es un cuadro muy bonito que es el juego del ajedrez que también me encanta como vemos a esta niña que nos mira mientras sonríe también es curioso ver que en la escena las protagonistas son cuatro mujeres tres de ellas son niñas y están jugando al ajedrez un juego que en aquella época ya os podéis imaginar que no era un juego precisamente muy femenino saltamos al barroco y nos encontramos con la historia dramática de esta mujer Artemisia Gentileschi que también durante muchos años tuvo que bueno se confundió la autoría de sus obras con las de su propio padre Horacio Gentileschi que fue uno de los principales pintores del barroco que viajó por toda Europa y tuvo mucha fama y mucho reconocimiento Artemisia compartió taller con su padre y muchas de las obras se cree que o fueron pintadas por ella o fueron pintadas por los dos pero por desgracia siempre se le atribuyen a su padre pero lo más importante de la historia de Artemisia no es esto lo más importante fue que su padre Horacio le enseñó buena parte de su talento pero en cierta en cierto momento de su de su carrera decide darle a su hija un tutor personal para que perfeccione su arte este tutor vio la Artemisia y os podéis imaginar que en aquella época en la que la honra la virtud y la virginidad eran lo principal para una mujer y para poder contraer un matrimonio digno y para poder ser una persona aceptable en aquella sociedad para Artemisia fue realmente un mazazo tremendo mazazo que se acabó de rematar con un juicio en el cual el violador bueno se le impuso una pena que era absolutamente ridícula a pesar del trauma a pesar del drama Artemisia siguió adelante y curiosamente su su trauma lo canalizó a través de la violencia y de la rabia que expresó en sus propias obras este cuadro tan desagradable porque es un cuadro desagradable que veis aquí recreando la escena bíblica de Judith matando a Olofernes muchos expertos en arte creen que el rostro de Olofernes es el rostro del violador de Artemisia y el rostro de Judith es la propia Artemisia ya os podéis imaginar pues que ella misma llegó a vengarse de alguna manera con este cuadro y cuánta rabia y cuánto dolor no debió sentir esta mujer en contraposición Artemisia es también autora de obras tan dulces como este nacimiento de San Juan que tenéis al otro lado de la pantalla en el cual vemos una escena maternal con cuatro mujeres cuidando a este bebé tan bonito tiene también preciosas madonas lactantes su propio autorretrato que hemos visto antes tiene obras realmente dulces pero realmente Artemisia es hija del barroco es hija de esta época artística de tantos contrastes de tanta fuerza y de tanta dicotomía entre la oscuridad y la luz y la luz el claro oscuro que es el gran protagonista de esta etapa de la historia del arte menos intensa podríamos decir es la historia de Elisabetta Sirane pero no menos importante a ella se la considera una de las principales pintoras de la escuela boloñesa Bologna históricamente ha sido una de las ciudades italianas más cosmopolita y más avanzadas a su tiempo tuvo una de las primeras universidades aceptó con menos prejuicios a las mujeres en sus aulas muchas pudieron estudiar ciencias y en el caso de Elisabetta ella aprendió en el taller de su padre y junto a un gran maestro que fue Guido Reni uno de los pintores más reputados de la Bologna del Barroco y el caso de Elisabetta es destacable porque ella no solo la vemos aquí en un autorretrato guapísima ella no solo desarrolló su propio arte sino que fue una de las primeras mujeres en regalar su talento a otras mujeres como ya he comentado antes las mujeres no podían asistir a las grandes academias artísticas del Renacimiento del Barroco de cualquier época pictórica hasta el siglo XIX bueno pues ella que hizo abrió una academia solo para chicas y en ella Elisabetta enseñó el talento que ella tenía a otras mujeres un talento que como podéis ver en esta obra es absolutamente brillante Judith Lester nos lleva al norte de Europa nos lleva a Flandes en Flandes fue una durante mucho tiempo una de las zonas comerciales y de movimiento económico más importante del siglo XVII grandes artistas que seguro que conocéis el cuadro de la joven de la perla por ejemplo otros cuadros tan reconocidos de la pintura flamenca hubo muchísimo esplendor en el Flandes del siglo XVII Judith Lester es también otro caso excepcional porque ella es una de las pocas mujeres que aprendió sin tener apoyo familiar no había nadie en su familia que se hubiera dedicado al arte a ella esto le debió importar bien poco porque se forjó aprendió como pudo no se sabe exactamente muy bien de dónde pudo sacar cómo consiguió que algún maestro le enseñara a ella siendo mujer pero lo cierto es que pues como pasó con Elisabetta en Bolonia ella abrió su propio taller y tuvo un gran reconocimiento vivió durante muchos años vendiendo sus obras pero como pasó en otras ocasiones cuando se casó dejó de pintar pintaba alguna cosa de manera anecdótica incluso pues para su propia familia pero dejó cerró su taller y dejó de trabajar como pintora profesional igual que le pasó a Sofonis a muchas otras buena parte de sus obras fueron durante mucho tiempo atribuidas a otro gran pintor flamenco que es Franz Hals como veis esta preciosa obra que tenéis aquí en la que hay una mujer que está abordando a mí me recuerda muchísimo a las grandes pinturas como la que os he citado antes de La joven de la perla Judith Leister sus obras son preciosas porque nos abren una ventana a la vida cotidiana del Flandes del XVII y a la vida cotidiana más alegre como está estos tres músicos que están aquí tocando ella pintaba la vida cotidiana de lo que ella observaba a su alrededor volvemos a España y os presento aquí a Luisa Roldán si en el mundo de la pintura hay pocas mujeres en el mundo de la escultura aún son muchas menos y uno de los casos más excepcionales es el de Luisa Roldán no sé si en otros países es muy común pero aquí en España en la Semana Santa sobre todo en el sur de España desde hace siglos es muy habitual los pasos y las romerías y las esculturas de las vírgenes y de los cristos crucificados que salen en procesión en las noches del Viernes Santo o en el Domingo de Resurrección muchas de aquellas de esas tallas que aún a día de hoy salen a las calles son tallas de la época del barroco y algunas de esas tallas fueron esculpidas por esta mujer por Luisa Roldán que es la primera mujer escultora reconocida en España ella tuvo un taller propio que lo compartió con su marido tuvo una gran fama y su gran objetivo desde la Sevilla desde la que empezó a trabajar era poder trasladarse a la espléndida corte de Madrid ella acabó consiguiendolo fue escultora de cámara tanto de Carlos II el último a Austria como de Felipe V el primer rey borbón en España pero por desgracia Luisa vivió en Madrid consiguió su objetivo pero la corte no era tan espléndida como ella creía y los pagos por sus servicios se fueron demorando ella tuvo que ir a Palacio a exigir que se le pagara lo que se le debía pero ya en aquello sobre todo en la época de Carlos II una época muy difícil en la historia de España con mucha crisis económica y con muchas dificultades que tuvo la transición de una guerra de sucesión hasta que llegó el primer rey borbón bueno pues ella sí dio a la corte el gran esplendor de sus obras pero acabó muriendo en la indigencia obras como estas que también contrastan mucho ella tiene unos nacimientos preciosos y conmovedores como esta esta imagen que veis aquí arriba y otros que son pues muy relacionados con lo que os comentaba antes de la semana santa ella esculpió cristos yacentes crucificados como este que veis aquí que realmente tienen un realismo patético absolutamente precioso bueno nos vamos al siglo XVII al XIX porque aquí ya empieza a haber un cambio significativo en la historia del arte para las mujeres poco a poco empiezan a ingresar en las academias de arte ya no solo para aprender también como miembros pero miembros honorarios bueno se les da como yo pienso un premio de consolación es decir bueno las dejamos entrar pero ya está en los primeros tiempos tenían muy poca muy poco papel dentro de estas academias pero bueno ya pusieron un pie en ellas como os decía pues no se podían presentar a premios los premios dentro de las academias y las exposiciones que se organizaban sobre todo en París o en Londres que se organizaban en las grandes academias de arte servían para dar proyección a grandes artistas que fue gracias a estas exposiciones y gracias a estos premios que pudieron conseguir la fama que tuvieron posteriormente por supuesto como he comentado antes no podían acudir a clases en las cuales hubiera un hombre o una mujer desnuda o sea eso era absolutamente inconcebible si os fijáis hasta ahora todos los cuadros que hemos visto eran de los que salían figuras humanas de hombres y mujeres no había ningún desnudo alguna parte del cuerpo pero los desnudos para las mujeres estaban absolutamente vetados con lo cual pues bueno muchas sobrevivieron o vivieron de su arte especializándose en el bodegón un género que es tradicionalmente reservado a las mujeres y en el de los retratos como hemos visto hasta ahora es a partir de la segunda mitad del siglo XIX que las escuelas de bellas artes como esta de la que os hablaba al principio la Academia Julián empiezan a permitir que las mujeres puedan entrar ya os podéis imaginar que no fue fácil para estas mujeres si se les abrieron las puertas pero cuando tenían que compartir talento y taller con otros hombres muchos las miraron con desdén y realmente no me quiero imaginar lo duro que debiera ser para estas mujeres empeñadas porque yo creo que fue gracias a su tozudez y a su gran empeño que pudieron seguir adelante porque muchas fácilmente deberían deberían rendirse ante tanta ante tanta traba y ante tanta dificultad otra de las cosas importantes que sucede en esta época es que muchas de las mujeres que aprenden aprenderán acudiendo a las primeras grandes pinacotecas que empiezan a abrirse por toda Europa sobre todo el Museo del Prado que inicia su andadura en el siglo XIX o el Gran Museo del Louvre las salas grandes de las grandes obras de los genios como los que hemos nombrado hasta ahora se llenan de jóvenes artistas tanto hombres como mujeres que empiezan a pintar y a hacer decopistas para analizar y estudiar la obra de los grandes maestros de aquella época os traigo a Elisabeth Miguel Lebrun que es una de mis pintoras favoritas una pintora absolutamente excepcional fue junto a otra mujer Adelaida Lavigirar que fue admitida en la Academia de Arte Francesa Elisabeth fue una de las retratistas más famosas de su tiempo con diferencia no solo en el París prerrevolucionario y posrevolucionario sino también en toda Europa ella empezó su andadura como gran pintora cuando fue elegida por María Antonieta como pintora de cámara ya os podéis imaginar que cuando estalla la revolución francesa y la fama de María Antonieta empieza a decaer de manera muy peligrosa Elisabeth vio peligrar también su propia vida con lo cual tuvo que exiliarse un exilio que la llevó a viajar por toda Europa Italia Alemania y llegó incluso hasta Rusia y en todos los países a los que llegaba era recibida con gran respeto por las grandes personalidades que querían todos querían que fueran retratados por el talento por el pincel de Elisabeth aquí tenemos un cuadro de María Antonieta una de sus más conocidos retratos de la reina de Francia o a muchos otros grandes personalidades de la Europa del 18 y del 19 pero os he querido poner esta otra imagen más íntima que es ella con su hija tiene varios retratos de ella misma con la pequeña que se llama Julie Cleo creo y me parecen de una ternura y de una belleza absolutamente excepcional es decir que no solo utilizo su talento para recrear la magnificencia de las grandes personalidades sino que también supo recrear el amor maternal que es lo más bonito de este mundo tenemos aquí a Rosa Bonner que es otra pintora francesa un poquito posterior a Elizabeth pero que fue una pintora también muy excepcional porque se atrevió con un género muy diferente ya no solo para las mujeres sino incluso también para los hombres ella estaba obsesionada con la pintura de animales se fijaba en perros gatos ella creció en una granja luego vivió en París y cuando estaba en París quiso volver al campo porque le encantaban los animales y como veis en este autorretrato que se autorretrata con esta vaca que nos mira así no sabemos muy bien qué está pensando la vaca pero bueno me parece absolutamente precioso Rosa Bonner es una mujer excepcional es una mujer valiente es una mujer que como veis en este cuadro se corta el pelo quiere en este caso se pinta con faldas pero ella casi todo el tiempo en su vida vestía con pantalones ella quería ir cómoda ella rompió con las normas establecidas ella quería vestir como un pintor no quería ser una dama lánguida ni femenina ella pues lo que le interesaba era la pintura y es muy bonita su historia porque cuando se traslada a vivir a un pequeño castillo en la zona de Fontainebleau donde hay uno de los principales palacios de los reyes y los emperadores de la Francia del XIX Eugenia de Montijo que por aquel entonces era la emperatriz la esposa de Napoleón III cuando Napoleón está de viaje por Europa ella aprovecha la ocasión para pedir a la Academia de Francia que le otorgue una medalla a Rosa Bonner por su talento no solo consigue que se la otorguen sino que es ella misma desde su palacio en Fontainebleau que se traslada al bosque cercano donde está el pequeño castillo donde vive Rosa pica la puerta y le entrega la medalla y le muestra sus respetos y su cariño y su bueno le dice que cree que tiene el talento como para recibir esa medalla de hecho Eugenia de Montijo fue una de las mujeres en el poder de aquella época que trabajó con gran insistencia para defender que las mujeres como Rosa y como muchas otras pudieran vivir de su arte pues aquí os dejo dos cuadros de Rosa Bonner estos dos perritos y esta imagen absolutamente masculina para la época cualquiera que vea este cuadro difícilmente pensará que lo ha pintado una mujer otra temática absolutamente masculina es la de la guerra bueno pues Elizabeth Thompson fue una pintora inglesa que se dedicó a pintar cuadros bélicos ella también como a Rosa Bonner le encantaban los animales en concreto los caballos ella cuenta en sus memorias que cuando iba con los con estos autobuses antiguos tirados por caballos en Londres ella sacaba la cabeza por la ventana para ver cómo se movían los caballos y observando sus movimientos y cómo los músculos se iban modificando a medida que iban avanzando para analizar cómo eran los caballos para luego poderlos recrear tal fue su fama que algunos podrían pensar que Elizabeth la mirarían de reojo tal fue su fama que incluso la reina Victoria quiso tener algunas de sus pinturas en el caso de Elizabeth ella siempre decía que sus obras bélicas no eran para ensalzar la gloria de la guerra sino como ella misma dijo su patetismo y su heroísmo ella muestra la parte más dramática y más dura de la guerra de ella no encontraremos grandes héroes como Napoleón a caballo o estas figuras secuestres de reyes victoriosos ella muestra la parte más virulenta y la parte más bueno más real de lo que era realmente la guerra nos vamos al movimiento impresionista una de las épocas también más espléndidas de la historia del arte de la cual conocemos muchísimos pintores impresionistas y apenas tres nombres de mujeres pintoras la primera de ellas es Berte Morisot que como os comento aquí fue una de las que aprovechó su relación familiar con pintores del movimiento ella se había casado con Eugène Manet que era el hermano de Edouard Manet esto le permitió poder introducirse en el mundo impresionista aprendió en la casa de los Manet y como os comentaba antes pues ella fue una de las jóvenes que acudía casi a diario con su hermana al Louvre a pintar y aprender las técnicas pictóricas de otros artistas Morisot es importante porque fue la única mujer de hecho que formó parte del grupo de artistas fundadores del movimiento impresionista este cuadro tan bonito que veis aquí que está que recrea a su hermana creo que es con su bebé recién nacido que se titula la cuna este cuadro lo presentó a la Academia de París y recibió un premio cuando ya por fin las mujeres podían presentarse a las diferentes exposiciones y certámenes artísticos y este cuadro fue el que la catapultó a la fama ella pintó como veis cuadros en el exterior algo que no estaba muy bien visto en las mujeres bueno pues ella pintó esta escena tan bonita ella la mayoría de sus obras son también preciosas ventanas a la vida privada a la vida cotidiana de la mujer burguesa de la Francia del XIX principios del XX maricasat a pesar de haber nacido en Estados Unidos ella fue a Francia no podía ser de otra manera a la cuna del impresionismo para conseguir ser una de las pintoras más importantes de este movimiento es curioso el caso de maricasat porque a ella se la conoce principalmente por cuadros como este tan precioso que veis aquí a la derecha de esta mujer dando el pecho a un bebé ella tiene cantidad de obras de arte de mujeres con bebés muchísimas obras maternales de hecho se la reconsidera como una de las principales exponentes de la recreación del amor maternal pero ella nunca fue madre es curioso y luego pues igual que pasó con Morisot ella también recreaba la vida cotidiana de la burguesía francesa como este cuadro tan bonito que veis aquí a dos muchachas acudiendo seguramente a la ópera de París aquí os traigo a una mujer chilena que también está considerada como una importante pintora impresionista y posimpresionista está a caballo ella también viajó a Europa para desarrollar su arte en concreto a Portugal donde pudo estudiar en la Academia de Bellas Artes de Oporto y participó en varias exposiciones yo os he de decir que a Aurelia no la conocía pero cuando he descubierto sus cuadros me han parecido también absolutamente preciosos este cuadro de estas tres niñas cosiendo o una está con su muñequita en la mano recuerdan mucho a las obras de las mujeres impresionistas y de los hombres impresionistas que nos mostraban el día a día los rincones de las casas donde las niñas y las mujeres pues por desgracia pasaban muchas horas en el siglo XX empiezan a surgir las vanguardias que son una amalgama de movimientos cubistas posimpresionistas expresionistas bueno que nos darán ya cada vez más nombres de mujeres artistas no serán muchas muchas también vivirán a la sombra de grandes hombres como es el caso de Gabriel Munter que es una de las principales y de las pocas pintoras expresionistas alemanas que bueno ella vivió a la sombra de Kandinsky y de hecho fue gracias a ella que durante la guerra mundial pudo conseguir recopilar y poner a salvo la obra de Kandinsky que fue su compañero artístico y gracias a ella la obra de él se salvó y ella también tiene una gran obra bueno pues esta cita que os he puesto aquí que la dice ella misma que representa y bueno muestra seguramente el sentir de muchas mujeres a lo largo de la historia del arte se olvida con demasiada facilidad que una mujer puede ser una gran artista creativa por sí misma solo por el hecho de ser mujer no se podían no podían aceptar muchos hombres que ellas podían tener el mismo talento estas son dos de sus obras muy representativas de Gabriel de este expresionismo colorista intenso y bueno luego tenemos a Marie Blanchard que es una pintora española que vivió buena parte de su vida artística en París ella por desgracia tuvo una deformidad en la columna siempre tuvo un complejo tremendo se sentía una persona horrible muy fea y siempre estaba como acobardada y utilizó su arte para bueno para salir de esa reclusión de manera de manera simbólica su talento de hecho la situó como uno de los principales referentes del cubismo europeo como este cuadro que veis aquí y estas obras que se mueven a caballo entre el expresionismo el surrealismo y el cubismo Marie Blanchard es también una de las grandes pintoras de principios del siglo XX María Tupper que es otra de las pintoras chilenas en este caso es una pintora expresionista destaca sobre todo por estos retratos como este que veis aquí con este gatito y estos retratos de mujeres bueno qué decir el retrato de esta mujer cogiendo un libro me parece exquisito volvemos otra vez a Europa y nos vamos a la Art Deco Tamara Lempica es una mujer de gran personalidad una mujer que viajó por todo el mundo que bueno fue una mujer de armas tomar bueno es el gran referente la gran ventana a los felices años 20 con sus obras de color intenso y su bueno sus grandes retratos que los hizo con este estilo Art Deco tan tan que identifican tanto a la obra a su obra a la obra de Lempica cualquier obra que veamos de ella rápidamente la identificamos como estas básicamente pintaba a mujeres mujeres pues poderosas y mujeres intensas como ella misma dando a entender que bueno que los tiempos estaban cambiando una mujer conduciendo no a hoy en día nos puede nos puede parecer una cosa normal pero evidentemente en aquella época no era precisamente normal regresamos de nuevo a Chile con una de las pocas escultoras que hemos visto en esta presentación que fue una de las grandes escultoras chilenas y que también fue reconocida alrededor del mundo en concreto en Florencia donde de manera excepcional consiguió un cargo como profesora en la Academia de Bellas Artes de Florencia algo que tampoco era muy habitual aquí vemos a la escultora esculpiendo una talla de Santa Teresa de Jesús y este otro conjunto escultórico que está en uno de los grandes cementerios de Chile bueno Frida Kahlo no podía faltar en este recorrido de hecho yo creo que Frida Kahlo se la ha distorsionado tanto su imagen hoy en día es la imagen del feminismo por antonomasia en cualquier discurso feminista o en cualquier entorno o escenario feminista aparece ella pero para mí Frida Kahlo es el ejemplo de la superación absoluta supongo que conocéis su historia el dramático accidente de autobús que tuvo cuando era una niña quedó prácticamente su cuerpo destrozado tuvo que ir con una especie de exoesqueleto que le aguantaba la columna el accidente le provocó que no pudiera tener hijos sufrió varios abortos eso la la traumatizó de por vida pero bueno su arte como vimos anteriormente con Artemisia Gentileschi que le sirvió para canalizar todo su dolor en el caso de Frida por supuesto que también sucedió aquí veis dos cuadros de Frida Kahlo que son tan identificativos de ella misma también es verdad que tuvo es curioso que se habla de Frida Kahlo como una de las grandes feministas cuando ella pobre tuvo una relación muy tóxica con Diego de Rivera que fue su pareja durante mucho tiempo y sus estudiosos también nos hablan de una relación tóxica en la que Diego muchas veces frenó y cortó las alas de una Frida Kahlo que a pesar de tener tanta personalidad sufrió mucho al lado de este hombre Remedios Varo ya nos vamos al surrealismo más puro es la gran pintora surrealista que a pesar de ser española y de estudiar en la Academia de Bellas Artes de Madrid buena parte de su carrera artística la desarrolló en su exilio en México después de la cuando tuvo que marchar después de la guerra civil bueno las obras de Remedios Varo realmente es que son indefinibles este búho o algo extraño con un violín bueno son obras que recuerdan mucho también a las obras de Dalí por ejemplo supongo que lo conocéis este pintor español son muy parecidas a ese surrealismo con elementos extraños unos cogidos con otros en unas conexiones que seguramente solo el propio artista conocía y bueno hasta aquí llegamos a a este a este viaje artístico para llegar a la actualidad que en la actualidad son muchas las mujeres que no son solo mujeres pintoras o escultoras sino que son mujeres que están presentes en el mundo del arte como gestoras comisarias de exposiciones marchantes y por supuesto muchísimas artistas cada vez son más las mujeres que copan exposiciones salas de arte en todos los rincones del mundo y estas mujeres tanto las mujeres de la prehistoria de la edad media del barroco como las mujeres actuales han demostrado algo tan evidente como que el arte no tiene género en esta imagen que os he puesto aquí esta mujer que está recolocando una escultura esta mujer es Peggy Guggenheim no sé si la conocéis forma parte de la gran familia de los Guggenheim Peggy fue una de las primeras mujeres que también rompió un techo de cristal en el mundo del arte ya no como pintora sino como marchante como comisaria de exposiciones y fue gracias a ella que muchos grandes pintores de la época surrealista tuvieron un lugar en un tiempo en el cual pues pinacotecas como el Louvre por ejemplo grandes museos como el Louvre y grandes museos tradicionales no querían saber nada de estos pintores de las vanguardias de las que hemos hablado antes bueno pues Peggy Guggenheim a mediados del siglo XX fue una pionera en este movimiento del arte y se hizo un hueco en un mundo que también era un mundo muy machista el de la compraventa de obras de arte y nada muchas gracias espero que os haya parecido interesante Sandra la verdad son tantas las imágenes con que yo me quedo que hay muchísimas por lo menos yo tengo muchísimas ganas de investigar un poco más yo quisiera abrir micrófonos para las preguntas te comento inmediatamente que me llamó mucho la atención una de las fotografías que pusiste en tu presentación la voy a buscar rápidamente donde se ve a esta mujer escultora que es un momento te lo digo inmediatamente Sabine Sabine von Seinbach me llamó la atención porque la imagen que la representa tiene a los pies de la escultura que ella está haciendo un florero me pareció tan raro es verdad no me había fijado nunca me llamó la atención que se ve a ella en una especie de taller con suelo de tierra esculpiendo esta escultura de un cuerpo humano y abajo hay un florero de hecho está en un taller pero al fondo si veis una catedral en construcción ahora no la podéis ver pero si la volvéis a buscar es la catedral de Estrasburgo que es donde hay una de las pocas esculturas identificadas como obra de ella que en aquella época se estaba construyendo y ella está medio en un tallero en la calle está esculpiendo esta escultura que se supone que luego se pondrá pero si realmente el florero tiene alguna cosa que ver pero si es curioso no me había fijado nunca es curioso bueno Rosita Chublin abrió su micrófono inmediatamente cuando terminamos la presentación me imagino que tienes preguntas Rosita no solamente un pensamiento en voz alta no es pregunta pero nosotros en Chile tenemos tres o cuatro figuras femeninas por supuesto de eso estamos hablando que tienen una connotación internacional Marta Colvin la gran escultora de todos los tiempos sin menospreciar a Rebeca Mate que todo muy bien tenemos a Roser Bru que es una española nacionalizada ya nuestra que vino en el Winnipeg y es claro es grandiosa tenemos a Carmen Aldunate famosa por sus pinturas renacentistas que han dado la vuelta al mundo y a Concepción Balmes que también es hija de José Balmes uno de los grandes que llegó en el Winnipeg entonces nuestra muchísimos muchísimos nombres yo me he tenido que dejar muchísimos en el tintero y bueno demuestra lo que decíamos al principio que por suerte haberlas haylas y muchas y podríamos hablar se podría hacer una historia del arte solo de mujeres es verdad y la última frase tuya Sandrita es que el arte no tiene género y en eso afortunadamente hemos nacido en un tiempo en que el acceso a la pintura o a todas las manifestaciones del arte están hechas también no cierto ya a la misma altura y en algunos casos mejor los varones así es muchísimas gracias a ti gracias Rosita no sé si alguien más tiene alguna pregunta y en el chat Raúl Prado nuestro asistente masculino agradeciendo especialmente para alguien lejos de la materia no sé si alguien más tiene alguna pregunta pero si no dejarnos muy invitados para nuestra próxima próxima encuentro con Sandra Ferrer el día inmediatamente lo recuerdo lunes 24 de mayo el mundo de las mujeres viajeras emprendedoras que se lanzaron por tierra mar o aire a explorar el mundo Sandra muchísimas gracias por acompañarnos hoy por entregar todos tus conocimientos muchas gracias un beso para ti también un momento parece que hay alguna otra pregunta Jorge tienes otra pregunta bueno muy importante muy importativo de todo lo que hemos visto y me sorprendió gratamente ver a tantas chilenas una pregunta chiquitita una cosa de contexto que me llamó la atención lo de escultora de cámara me imagino que tiene que ver con la escultura de dimensiones más pequeñas que caben en una recámara como se llamaba antes o una sala o una no los escultores y pintores de cámara se les llamaba así porque eran como el escultor o el pintor o la pintora del rey eran los que estaban al servicio exclusivamente de la familia real tanto en el caso de Sofonis Van Guisola que fue considerada la pintora de cámara de Isabel de Valois como el caso de Luisa Roldán de Carlos II esto quiere decir que se las contrataba para el uso exclusivo de las obras de arte que el monarca y su familia quisieran realizar eso significaba que fueran era como un título que como hemos visto tampoco era muy lucrativo muchas veces pero bueno muchos artistas de aquella época Velázquez fue pintor de cámara también muchos grandes pintores sobre todo en la España de los Austrias fueron pintores de cámara de los reyes gracias gracias muchas gracias Jorge y bueno de nuevo Sandra muchísimas gracias que tengas una buena noche allá en España gracias por el tiempo que nos estás dedicando y nos vemos entonces el próximo mes por las mujeres viajeras viajaremos mucho viajaremos mucho contigo entonces muchas gracias Sandra un abrazo muy grande cuídate mucho y a todos muchas gracias por acompañarnos hoy que estén muy muy bien muchas gracias y gracias Sandrita también adiós muchas gracias fuerte abrazo gracias 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 gracias